Bienvenidos a su programa Misterio de Fe, hoy martes, martes 9 de marzo de este 2021. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Doy gracias a Dios que me permite nuevamente compartir con ustedes a través de estos medios, que es el internet, nuestra página internet, a través de las redes sociales, YouTube, Twitter y Facebook, donde pueden ustedes acompañarnos como lo hacemos cada semana en este estudio de la Palabra de Dios. Y bueno, pues les recuerdo que es la lección divina, la lección divina es la lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él, dejarnos transformar por Él. Y esta transformación, pues se da solamente si aprendo a escuchar, si aprendo a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Muy bien, dicho esto, pues, ¿cuáles son los elementos de la lección divina? Es esta lectura creyente y en esta lectura creyente tenemos pasos. El primer paso es invocar al Espíritu Santo, dejar que Él tome el control, la dirección de nuestra vida, de lo que nosotros decimos y hacemos, tratando de agradar a Dios. Esto obviamente es un paso muy, mucho, muy hermoso, mucho más complejo que solamente sirve en Espíritu Santo. Lo hemos hablado en otro momento. No me voy a dedicar a aquello, a eso en este momento, porque, pues, no nos la acamaríamos. Pero, al menos, puedo ponerles los pasos. Déjenme, aquí los tengo. Bueno, aquí es un puro aparato crítico, donde quedó esa página, donde no la perdí, no me digan que la borré. Soy capaz de haberla borrado. Bueno, aquí está. Ahí va a aparecer ahorita, permítanme en sus pantallas que se abra. Y ahí está. Estos son los pasos de la lección divina. El primer paso es invocar al Espíritu Santo. Y para lograr esto, hablamos de seis pasos, que no me voy a detener en ellos, porque muy hermoso, pero necesito, bueno, he ocupado o he invertido mucho tiempo en explicarlo ya en otra ocasión. Nada más los menciono. El primer paso es fe y apertura al Espíritu. Segundo, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Quinto, conversión continua. Y sexto, comunión con la iglesia. Entonces, estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos guíe. Este lo vamos a hacer con una oración, si ustedes me lo permiten. Señoras, que con mi entrada entren la bendición y la santificación. Así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento. Para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos. Y aprendan a dejarse guiar por la fuerza, por la gracia, por la unción de tu espíritu en todo lo que realicen. Y yo los bendigo y los renuevo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, este es el primer paso. El segundo paso aparece ahí en sus pantallas. Es la lectura, la lexio. Lexio significa lectura del sagrado, lexio divina, lectura de lo sagrado. Y es la lectura del texto bíblico. El texto bíblico que escuchamos o que escogemos es de la misa del día de hoy. Las lecturas del día de hoy. Entonces, tengo que contestar una pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué dice el texto? Para esto hay que tratar de entender el texto. Hay que leerlo varias veces. Luego, ubicar el texto en el contexto. ¿Qué se encuentra antes? ¿Qué se encuentra después de nuestro texto? Es muy importante. Y después, la utilización del aparato crítico en la Biblia de Jerusalén, que es la que usamos. Tiene notas al pie de página y citas bíblicas a los márgenes. Que nos ayudan a contestar todavía más profundamente qué dice el texto. Tercer paso, la meditación. Contestando la pregunta, ¿qué me dice a mí el texto? Hay que rumiarlo. O sea, hay que estarlo pensando una y otra y otra vez desde la realidad que yo estoy viviendo. Cuarto, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? O sea, ¿a qué me conlleva o a qué me invita, a qué me impulsa? Una conversión, una alabanza, un arrepentimiento, etcétera. Contemplación, quinto paso. Me lleva a descubrir el proyecto de Dios en mi vida. ¿Cómo lo que hago o lo que vivo es o no parte de este proyecto de Dios? Y el sexto paso, compromiso. O sea, ¿cómo voy a trabajar la misión que Dios me ha comentado desde esta realidad descubierta en su palabra? Muy bien. Esto es la lección divina que son los pasos. Entonces, ya vimos que el primer paso es la invocación. Ahora vámonos directamente al segundo paso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a leer lo primero de nuestro misal, que es un librito que ustedes pueden adquirir en cualquier librería o incluso lo ya reparten o comparten a través del internet, las redes sociales. Nuestra primera lectura está tomada del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 25. Y nos saltamos del 34 al 43. Lo leo primero del misal y luego lo vamos a ver de la Biblia, de la Biblia de Jerusalén. Dice así. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo, Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. Como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos si queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Este es el misal en la lectura del día de hoy. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero desde nuestra Biblia de Jerusalén. Y buscamos el versículo 25 de Daniel, capítulo 3, versículo 25. 25, dice así, aquí estamos. Dice 25, y a Sarías de pie, en medio del fuego tomó la palabra y oró así. Se saltan, al menos en nuestro texto, todos estos versículos y nos movemos hasta el versículo 34. Y dice, no, no, déjeme ponerlo más grandote para que podamos leerlo mejor. Ahí, contamos. Perdón, perdón, es que así ya no nos cuesta tanto trabajo leerlos. Dice, oh, no nos abandones para siempre. Por amor de tu nombre, no repudies tu alianza. No nos retires tu misericordia. Por Abraham, tu amado. Por Isaac, tu siervo. Por Israel, tu santo. A quienes tú prometiste multiplicar su linaje como las estrellas del cielo. Y como la arena de la orilla del mar. Señor, que somos más pequeños que todas las naciones. Que hoy estamos humillados en toda la tierra. Por causa de nuestros pecados. Ya no hay en esta hora, príncipe, profeta ni caudillo. Holocausto, sacrificio, oblación e incienso. Ni lugar donde ofrecerte las primicias. Y hallar gracia a tus ojos. Más con alma contrita y espíritu humillado, te seamos aceptos. Como con holocaustos de carneros y toros. Y con millares de corderos pingües. Sea hoy nuestro sacrificio ante ti. Y te agrade que plenamente te sigamos. Porque no hay confusión para los que en ti confían. Y ahora te seguimos de todo corazón. Te tememos y buscamos tu rostro. No nos dejes en la confusión. Trátanos conforme a tu bondad. Y según la abundancia de tu misericordia. Líbranos según tus maravillas. Y da, Señor, tu gloria a tu nombre. Hasta aquí este es nuestro texto. Pero ya leído en la Biblia. ¿Qué sigue? Ahora vamos a ubicar el texto en el contexto. A veces sacamos un texto. Y si lo sacamos del contexto que se dice antes, que se dice después. Y en este caso que se dice en medio. A veces podemos como malinterpretar. O utilizar la palabra de Dios para una interpretación personal y de beneficio. Por eso siempre es importante ubicar el texto en el contexto. Esto es importante. Y nos ayuda a analizar este texto de manera más importante. ¿Qué vemos? ¿Qué se encuentra antes? En este caso, ¿qué se encuentra en medio? ¿Qué se encuentra después de nuestro texto? Preguntándonos cuatro cosas. ¿Hay continuidad de tiempo? ¿Hay continuidad de lugar? ¿Hay continuidad de personajes? ¿Hay continuidad de temática? ¿O cambia? Porque así nos ayuda mejor a poder analizar nuestro texto. Daniel, estamos en el capítulo 3. Y vamos a leerlo desde el versículo 8. Para ver qué es. Porque es donde se encuentra una pericopa anterior. O sea, un título anterior a nuestro texto de estudio. Y dice así desde el versículo 8. Sin embargo, algunos caldeos se presentaron a denunciar a los judíos. Tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor. Viva el rey eternamente, tú, oh rey. Has ordenado que todo hombre en cuanto oiga sonar el cuerno, el pifano, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla. Y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y aquel que no se postre para adorarla, sea arrojado en el horno de fuego ardiente. Pues hay algunos judíos a quienes has encargado. La administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed, negó. Que no te hacen caso, oh rey. No sirven a tu dios ni adoran la estatua de oro que has elegido. Ebrio de cólera, Nabucodonosor mandó llamar a Sadrach, Mesach y Abed, negó. Que fueron introducidos ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed, negó. Que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que yo he elegido. ¿Estáis dispuestos ahora cuando oiga sonar el cuerno, el pifano, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y toda clase de música postraros de adorar la estatua que yo he hecho? Si no la adoráis, seréis inmediatamente arrojados en el horno fuego ardiente. ¿Y qué Dios os podrá librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed, negó, tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darte una respuesta sobre este particular. Si nuestro Dios a quien servimos es capaz de librarnos, nos librará del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no lo hace, has de saber, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Entonces el rey Nabucodonosor llenó de cólera y demunaba la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed, negó. Dio orden de que se encendiese el horno siete veces más lo corriente y mandó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed, negó y los arrojaran al fuego del horno ardiente. Fueron pues atados estos hombres con sus zaragüeyes, túnicas, gorros y vestidos y arrojados al horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era perentoria y el horno estaba excesivamente encendido, la llamarada mató a los hombres que habían llevado allá a Sadrach, Mesach y Abed, negó. Y los tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed, negó, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Y dice, ahora, viene otra pericopa, dice cántico de Asarías en el horno. Entonces, el versículo 24 dice, iban ellos por entre las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Y Asarías, hasta aquí sería nuestro texto anterior, entonces estamos viendo un contexto que es, el rey de Nabucodonosor mandó una orden que se tenía una imagen y tenían que adorarla a todos. Estos tres personajes no lo hicieron porque eran judíos y adoraban al Dios verdadero. Los acusaron, el rey se enojó, los metió al horno y esta es la oración que oímos o parte de la oración que oímos que hicieron. Entonces, dice que el versículo 24, iban ellos entre las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Y luego, hasta aquí, nuestro texto anterior a nuestro texto de estudio. El versículo 25 dice que ya forma parte de nuestro texto de estudio. Y Asarías, de pie en medio del fuego, tomó la palabra y oró así. Ahora, viene después de esto lo que se encuentra en medio, o sea, desde el versículo 23, 26, hasta el versículo 33. Esto no está en nuestro texto de estudio de este día, pero lo voy a leer porque quiero que, este, pues que nos ubiquemos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué sale esta, este, cómo se llama? Esta lectura con estas condiciones y con esta situación de que lo están metiendo al fuego. ¿Qué sucedió entre la oración que inicia Asarías y después lo que viene en nuestro texto? ¿Qué se dio en medio de todo esto? Bueno, entonces, vamos a leer el versículo 26 al 43. Dice, bendito seas, Señor Dios nuestro, de nuestros padres, digno de olor, y tu nombre sea glorificado eternamente, porque eres justo en todo lo que nos has hecho. Todas tus obras son verdad, rectos todos tus caminos y verdad todos tus juicios. Juicio fiel has hecho en todo lo que sobre nosotros has traído. Y sobre la ciudad santa de nuestros padres, Jerusalén, pues con verdad y justicia has provocado todo esto por nuestros pecados. Sí, pecamos, obramos inigualmente alejándonos de ti. Sí, mucho en todo pecamos. No dimos oído a tus mandamientos. No los observamos, no cumplimos lo que se nos mandaba para nuestro bien. Sí, todo lo que sobre nosotros has traído, todo lo que has hecho y con juicio fiel lo has hecho. Nos has entregado en manos de nuestros enemigos, gente sin ley, pésimos impíos, en manos de un rey injusto, el más perverso de la tierra toda. Y hoy nos ponemos, no podemos abrir nuestra boca. La vergüenza y el oprobio han alcanzado a los que te sirven y te adoran. Hasta aquí el texto intermedio. Ahora vamos a retomar nuestro texto de estudio, que es el versículo 34 al 43. Ya se ubican cómo el leer de esta manera nos ayuda a entender mejor, aunque en la liturgia, en la misa están solamente estas lecturas, pues al menos nos ayuda a poder comprender. Ahora vamos al texto, al versículo 34 al 43. Dice, oh, no nos abandones para siempre. Por amor de tu nombre no repudies tu alianza. No nos retires tu misericordia por Abraham tu amado, por Isaac tu siervo, por Israel tu santo. A quienes tú prometiste multiplicar su linaje, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Señor, que somos más pequeños que todas las naciones, que hoy estamos humillados en toda la tierra por causa de nuestros pecados. Ya no hay en esta hora príncipe, profeta ni caudillo, holocausto, sacrificio, oblación e incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias. Y hallar gracia a tus ojos, mas con alma contrita y espíritu humillado te seamos aceptos. Como un holocausto de carneros y toros, con millares de corderos pingües. Tal sea hoy nuestro sacrificio ante ti, y te agrade que plenamente te sigamos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Y ahora te seguimos de todo corazón. Te tememos y buscamos tu rostro. No nos dejes en la confusión. Trátanos conforme a tu bondad y según la abundancia de tu misericordia. Líbranos según tus maravillas y da, Señor, tu gloria. Da, Señor, gloria a tu nombre. Hasta aquí nuestro texto de estudio. Ahora vamos a ver lo que sigue después. O sea, después de nuestro texto de estudio, dice el versículo 44 en adelante. Sean confundidos los que a tus siervos hacen daño. Que de encubiertos de vergüenza, privados de todo su poder, sea aplastada su fuerza. Y sepan que tú eres el único Dios, Señor, glorioso por toda la tierra. Los siervos del rey, que los habían arrojado al horno, no cesaban de atizar el fuego con nafta, pez, estopa y sarmientos. Tanto que la llama se elevaba por encima del horno hasta cuarenta y nueve codos. Y al extenderse, abrazó a los caldeos que encontró alrededor del horno. Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Sarías y sus compañeros. Empujó fuera del horno la llama de fuego y le sopló en medio del horno como un fresco de brisa. De rocío de suerte que el fuego no los tocó, ni siquiera les causó dolor ni molestias. Bueno, y luego viene el cántico de los tres jóvenes. Aquí le voy a dejar. Ahora, creo que es muy claro lo que sucede. Hay continuidad antes, porque es el problema que se surge por no adorar al sonido de la música por estos tres jóvenes. Después se les cuestiona, se les mete al horno. Viene esta oración de este cántico de Asarías. Podríamos preguntarnos si se les llama Sedrach, Mesag y Abdenego. ¿Por qué es Asarías? Estos nombres que se les están dando de Sedrach, Mesag y Abdenego son los nombres babilónicos que se les dieron. Pero ellos tienen sus nombres judíos y uno de ellos es Asarías. Entonces es el mismo personaje, no es un personaje añadido. Simplemente es el otro nombre, es un nombre judío. Ok, entonces tenemos que nuestro texto de estudio empieza con esta alabanza. Y lo que se encuentra en medio es reconocimiento de los pecados del pueblo, los pecados de ellos. Y nunca un cuestionamiento de por qué nos pasa esto, mira que ya no aguanto, que quién se... No, reconoce que el pueblo, las personas, pues hemos pecado, hemos fallado. Y de alguna manera, pues no hay ninguna situación de no ser ahora para nosotros que sea Jesucristo, pero no hay ninguna situación que pueda remediar nuestras faltas, solamente la misericordia de Dios. Y ellos, a pesar de que están viviendo una situación de extremo dolor o de muerte, pues ellos no reniegan. Simplemente estamos viviendo las consecuencias del pecado. Punto. Y eso es lo que se encuentra. Ya en nuestro texto de estudio viene esta súplica y este abandono. No nos abandones. Entonces, hay continuidad de tiempo, de lugar, de personajes y de temática. Y después también, lo que sucede después, también hay esa continuidad. Entonces, ya pudimos ubicar mejor el texto en el contexto. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a analizar versículo por versículo. Tratando de ver si hay asteriscos, que son las notas al pie de página, que hacen referencia a nuestro texto para poder entender un poquito mejor. Y si hay citas bíblicas a los márgenes. En este caso, nuestro versículo 25, dice que no tiene. Vamos a ver versículo por versículo, ¿sale? Dice, y azarías de pie en medio del fuego. Y azarías de pie en medio del fuego tomó la palabra y oró así. Hasta aquí acaba el versículo. No tiene citas bíblicas aquí a los márgenes, ni vemos asterisco. Seguimos con el versículo siguiente, versículo 26. Bendito seas, Señor Dios nuestro, de nuestros padres, digno del or, y tu nombre sea glorificado eternamente. No tiene asterisco, pero tiene unas citas bíblicas que no se ven muy bien. Es que la fotocopia no salió bien, pero yo les digo que son las citas bíblicas. Es primera de crónicas, 29 días y 20 también. Y Daniel 4, 34. Entonces, vamos a buscar el libro de crónicas. ¿Cómo lo hacemos más rápido? Muy sencillo. Nos vamos al índice y buscamos crónicas y empezamos en la página 457. Ahí vamos a encontrar el libro de crónicas. Y en este caso estamos buscando primera de crónicas 29, 10. Primero de crónicas 29, 10. Ya lo tengo aquí. Y, a ver, va a aparecer ahí en sus pantallas. Dice así. Después, bendijo David a Yahvé en presencia de toda la asamblea diciendo, Bendito tú, oh Yahvé, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre hasta siempre. Entonces, es una oración que también encontramos en otros pasajes. Que era, por ejemplo, lo que hacía el profeta, lo que hacían los profetas. Es una manera siempre de dirigirse a Dios. Bendiciéndolo, a pesar de las cosas que nos están pasando, siempre primero hay que empezar bendiciéndolo y agradeciendo por las maravillas. Ok. Y luego nos manda al versículo 20. Déjeme checar versículo 20. Aquí aparece en sus pantallas. Después dijo a David, a toda la asamblea. Bendecid a Yahvé, vuestro Dios. Y a toda la asamblea bendijo a Yahvé. Y el Dios de sus padres se inclinaron y se postraron ante Yahvé y ante el rey. O sea, ¿qué nos está diciendo este texto? Nos está diciendo que es una oración o una forma siempre de dirigirse hacia Dios en esa alabanza, en ese reconocimiento. Y el otro es Daniel 4, 54. Vamos a ver. ¿Por qué leemos esto? Estas citas bíblicas no son puestas por la Biblia. La ponen los traductores, o sea, los estudiosos de la Biblia, para tener referencia. Y decimos, la Biblia explica la Biblia. Entonces, vamos a ver. Daniel 4, 54. 4, 34, perdón. 4, 34. Dice. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al rey del cielo. Por todas, porque todas sus obras son verdad, todos sus caminos justos y puede humillar a los que actúan con soberbia. Obviamente, esto es después de ver el milagro de que no les pasó nada a estos jóvenes en el fuego. Y reconoce este rey la presencia de Dios. Muy bien, vamos al versículo 27. Regresamos a nuestro texto de estudio. También está medio borroso. Y dice, ahí leo el 27. Porque tú, porque eres justo en todo lo que has hecho. Todas tus obras son verdad, rectos todos tus caminos y verdad todos tus juicios. Tenemos varias citas bíblicas. Tobías 3, 26. Nehemias 9, 33. Y Apocalipsis 16, 7. Y 19, 2. Vamos a ver rápidamente. Buscamos Tobías 3, 26. Otra vez nos vamos a nuestra índice para buscar el libro de Tobías que está en la página en mi Biblia, 559. 559. Y buscamos a Tobías 3, 2 al 6. Tobías 3, del 2 al 6. Dice así. Tú eres justo, Señor. Y justas son todas tus obras. Misericordia y verdad son todos tus caminos. Tú eres el juez del universo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me condenes por mis pecados. Como dicen, mis inadvertencias y las de mis padres. Hemos pecado en tu presencia. No hemos escuchado tus mandatos. Y nos has entregado al saqueo, a la burla y al comentario. Y al oprobio de todas las gentes entre los que nos has dispersado. Pero cierto es, Señor, que todas tus sentencias a la verdad responden. Cuando me tratas según mis pecados y los de mis padres. Porque no hemos cumplido tus mandatos y no hemos caminado en la verdad delante de ti. Bueno, se dan cuenta, otra vez, se reconoce la justicia de Dios. Eso es algo que hemos perdido cuando hemos enfrentado alguna situación. Simplemente, Señor, lo que estoy viviendo, si tú lo permites, o es por mis pecados. Claro, esto lo decían frecuentemente los judíos. Pero nosotros, si nos hemos arrepentido y estamos confesados, borró mi cuenta nueva. Pero si estamos padeciendo, pues pueden ser consecuencia de los pecados. Pero puede ser también porque el Señor nos invita a ser partícipe de la salvación de las almas. O sea, a ser almas, ¿cómo le llamamos? Ahí, ahí, ahí. Bueno, ¿qué ofrecen? Ya se me fue ahorita el nombre. Almas. Ay, ¿no te acuerdas? Expiatorias. Eso, almas expiatorias. Que ayudan a expiar, que ayudan a purificar. Obviamente, es Jesús que lo hace, pero nosotros aportamos una gotita en medio de ese inmenso océano que es el sacrificio de Cristo. Muy bien, esto es de Tobías. La otra cita bíblica que aparece ahí, aunque está borrosa, es Neemías 9.33. Nuevamente, buscamos en nuestro índice el profeta Neemías. Y, perdón, no es profeta, es Esdras y Neemías fue lapsus mío, pero no lo encuentro, Josué. Acá está, 537, Neemías 537. Y estamos buscando Neemías 9.33. Esto es para tratar de entender el texto. Ahí contestando la pregunta, ¿qué dice el texto? Y podemos ver algunas expresiones que nos ayudan. Dice así. Ha sido justo en todo lo que tú nos has, en todo lo que nos has sobrevenido, pues tú fuiste fiel y nosotros malvados. O sea, ni con qué decirle no. El Señor no quiere decir que nos está mandando el mal, quiere decir que no nos está dando la fuerza para soportarlo, porque hemos abandonado a Dios. El mal siempre va a existir para el bien, o para los buenos y para los malos. La diferencia es que el bueno lo resiste, lo soporta, lo ofrece. El malo reniega y se desespera. Y luego el último es Apocalipsis 16.7. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis. Ese sí, no necesito buscar la página. 16.7. Apocalipsis 16.7. Aquí está. Está un poquito fuera de foco, ¿verdad? Dice. Y al oír, y oí al altar que decía, sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y luego al 19.2. Vámonos aquí mismo al 19.2. Dice, ahí acá está. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Ok, hasta aquí esta cita. Entonces, vemos este reconocimiento de la justicia de la grandeza. Primero se bendice a Dios, luego se le reconoce su justicia. Y repito, no es que él esté castigando. A veces es consecuencia de nuestros pecados o consecuencia del pecado de otro. Donde está la diferencia que el justo sostiene y entiende y fortalece en la gracia, en la misericordia de Dios para soportar eso. Y el que no, pues obviamente reniega y termina en la desesperación. Bueno, regresamos a nuestro texto de estudio. Ya leímos el 26, 27. Ahora vamos al 28. Juicio fiel has hecho en todo lo que sobre nosotros has traído y sobre la ciudad santa de nuestro... ¿Qué estoy haciendo? No debía de haber leído. ¿Por qué no me dices nada, mi querido negrito? Estos versículos no son de nuestro texto de estudio. Ay, me emocioné. En el 25 no tenía. En el 26, 27, 28. Perdonen, fue error mío. No forman parte de nuestro texto de estudio. Es hasta el 34. Y yo aquí bien emocionado. Bueno, y ya nos llevamos casi todo el tiempo. Pero bueno, al menos creo que les da hambre de poder hacer lo que yo estoy haciendo con ustedes. Ok, vamos al versículo 34. Dice, O no nos abandones para siempre, por amor de tu nombre, no repudies tu alianza. Y no tenemos asterisco, pero tenemos una cita bíblica ahí, que también está borrosa. Ya no vamos a alcanzar a leer muchas. Es Éxodo 32, 11. Y tiene un signo de más. 32, 11 y una S que significa versículo siguiente. Y un signo de más. Ese signo de más nos refiere que hay una nota al pie de página. Entonces, vamos a leer Éxodo 32, 11. Y siguientes. Números, Deuteronomio, Éxodo 32, 11. A ver aquí. Dice lo siguiente. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo, ¿Por qué, oh Yahvé, has de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste del país de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios, los sacó con mala intención para matarlos en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Abandona el furor de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Obviamente, es una oración de intercesión. Y vemos el asterisco aquí en la pericopa. Dice, ruego de Moisés. Entonces, vamos a ver la nota al pie de página del 32, 11. Y dice así. Moisés aparece como el gran intercesor, ya con ocasión de las plagas de Egipto, en favor de su hermana María, pero especialmente en favor del todo, del todo el pueblo en el desierto. O sea, una intercesión. Que es una de las cosas que también nosotros debemos hacer, y más por los pecadores que vemos que están padeciendo. O nosotros que somos pecadores, Señor, no nos abandones para siempre. Y recurrimos no a nuestra justicia, no a que somos buenos, no a que yo no he hecho nada malo, que eso es algo que hacemos constante. Si se dan cuenta, me estoy metiendo ya con la meditación, porque ya se me está acabando el tiempo. Muchas veces nos ponemos de, es que yo no tengo culpa, ¿por qué me pasa esto? Si somos honestos, si somos humildes, reconocemos que tenemos mucha culpa, y tenemos mucho pecado, aunque Dios no los haya perdonado. No para vivir en el pasado, sino para, ¿con qué cara le voy a reclamar a Dios? Si no soy una blanca palomita. Y esto me hace humilde, y es donde Dios puede hacer más su obra en nosotros. Entonces, no nos abandones para siempre, por amor de tu nombre. No repudies tu alianza. Y veamos esta alianza, y esta intercesión que hace Moisés por el pueblo judío. Y esto es lo que hacemos, lo que hace Jesús por nosotros. Intercede y nos salva. Y bueno, obviamente, la gran intercesora, pues es nuestra Madre Santísima. Versículo 35 No nos retires tu misericordia, por Abraham tu amado, por Isaac tu siervo, por Israel tu santo. Tenemos un asterisco en la palabra Abraham tu amado. Entonces vamos a ver la nota al pie de página de 3.35. Aquí dice, oh amigo. Es el título más hermoso de Abraham, el que ha conservado en las tradiciones árabe y musulmana. El gran amigo de Dios. Entonces, es interesante como el pueblo judío aprende a confiar en Dios y en la promesa que hizo en Abraham, Isaac, Jacob, y en todos los profetas, en Moisés y todo. Y en David. Nosotros tenemos algo mucho más grande. Es una promesa. Ya no echa Dios en nombre de alguien, sino es el mismo Dios que lo ha hecho por su nombre, por nosotros. Y es Jesucristo. Entonces, es pedirle a Dios su misericordia por él mismo, o sea, por el sacrificio de Cristo. Por eso, cuando decimos en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre preciosa, por el poder de sus llagas bendiciones, estamos hablando de la misericordia de Dios por nosotros. Ya no es por Abraham, ya no es por Isaac, que hizo cosas maravillosas por ellos. Es por alguien más importante, el mismo Hijo de Dios, que se hace sacrificio por nosotros. Entonces, lo hacemos y lo pedimos, Señor, misericordia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y recibimos el perdón por esta misericordia de Dios. Tenemos varias citas bíblicas que ya no alcanzo a leer, pero vamos a ver el versículo. Si tenemos otro asterisco, porque ya las citas bíblicas nos va a ocupar. Vamos al versículo 36. A quienes tú prometiste multiplicar su linaje como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. No tiene asterisco. Señor, que somos más pequeños que todas las naciones, que hoy estamos humillados en toda la tierra. No tiene asterisco. Por causa de nuestros pecados. Versículo 38. Ya no hay en esta hora príncipe, profeta, ni caudillo. Holocausto, sacrificio, oblación, ni incienso. Ni lugar donde ofrecerte las premisas. Recuerden que el pueblo fue sacado, fue sacado de su tierra y llevado, obligado, como trofeo a Babilonia. Y entonces, pues no tenían ahí sacerdotes. Muchos de ellos fueron asesinados. No tenían el templo, lo habían destruido, no había sacrificio. Y todo lo que tenían para relacionarse con Dios se había acabado. Dice, versículo 39. Y allá, gracia a tus ojos. O sea, era lo que les permitía tener una relación con Dios. Todo lo que se realizaba. Dice, más con alma contrita y espíritu humillado, te seamos aceptos. Como con holocaustos de carneros y todos, con millares de corneros pingües. O sea, no tenemos lo que teníamos antes para ofrecerte, pero ahora tengo lo único que tengo y es lo que te ofrezco. Mi alma arrepentida, mi corazón contrito, o sea, roto por mis pecados y arrepentido. Para que te sea agradable como si fuera esa ofrenda. Claro, nosotros como católicos lo hacemos, sí, ese arrepentimiento en el sacramento de la confesión. Y le presentamos nuestro arrepentimiento en el sacrificio de Cristo que hace en el altar. Versículo 40. Tal sea hoy nuestro sacrificio ante ti, te agrade que plenamente te sigamos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Esta palabra para mí es el centro, para mí es el centro de toda esta lectura. No hay confusión para los que en ti confían. Para mí sería la reflexión más importante de todo lo que hemos leído. Y bueno, te seguimos de todo corazón, te tememos y buscamos tu rostro. No nos dejes en la confusión, trátanos conforme a tu bondad, según la abundancia de tu misericordia. Líbranos según tus maravillas y da, Señor, gloria a tu nombre. La gloria de tu nombre es cuando nosotros podemos hacer su voluntad. Pero aquí la gran diferencia entre el que hace el bien y sufre, puede ser que sufra por sus pecados pasados, puede ser que sufra por los pecados de otros, y el que sufre, pero no hay un arrepentimiento. Unos caen en la confusión, en la desesperación, y otros, los que confían en el Señor, saben que puede ser parte de ese proceso de purificación, de ese proceso de salvación, pero tienen la fortaleza para soportar lo que venga, porque confían en el Señor. A pesar de la enfermedad, que ahora es desgraciadamente una de las cuestiones muy comentadas y muy experimentadas por tantas personas que están padeciendo enfermedad, que están padeciendo dolores, consecuencia de esto que se está viviendo, consecuencia de sus propias enfermedades, independientemente de esta pandemia. Pero es interesante entender que hasta la de espíritu más fuerte se dobla. A todos nos pasa, nos duele, nos preocupa, a veces nos genera miedo, nos hace caer en desesperación, en cuestionamiento. Es normal, pero una cosa es caer en ese momento y salir luego a quedarnos tirados en eso. Entonces, yo los invito en esta meditación, es que cada uno de ustedes, pues esto sea, primero, bendecimos a Dios, segundo, muy importante, lo glorificamos, reconocemos que sus obras y todo lo que Él hace es perfecto, que probablemente estamos padeciendo, probablemente estamos padeciendo por nuestros pecados o los pecados de otros o porque se nos invita a ser almas expiatorias por la salvación de las almas. Pero independientemente de eso, siempre es nosotros reconocer que no podemos enfrentar esto sin Dios. Entonces, que no nos abandone, que no nos retire en nombre, ya no de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino en el nombre de su hijo que se sacrificó por nosotros y que queremos ser de los que confían en Él. ¿Para qué? ¿O cómo saber que confían? Porque no terminamos confundidos. No, es que ya no me siento bien, es que caigo en la desesperación, es que busqué soluciones por otro lado. Y luego el otro es, ¿qué me hace decir el texto, la oración? El cuarto paso, ¿qué me hace decir? ¿Qué me hace decir? O sea, ya esto es personal, un arrepentimiento, un crecimiento, un abandono, una verdadera confesión, no sé. La contemplación, ¿estoy dentro del proyecto de Dios de la salvación o estoy aparte? Y compromiso, pasos concretos que me invita a hacer algo para vivir esta palabra el día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la bendición con esta oración de intercesión poderosa para estos tiempos que estamos viviendo. Y dice así. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso e inmaculado de María, envía a tu Santo Espíritu para que por su santa y poderosa unción nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura. Permítenos caminar bajo el manto de María, nuestra Madre amorosa, tu Hija dilecta y llena de gracia, junto a San José, a todos los santos cuyos méritos ha reconocido y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Me salgo del aire en las redes sociales, pero vuelvo a ponerme al aire en YouTube, en Twitter y en Facebook para la siguiente hora, que también es lección divina, pero ahora del Evangelio. Recuerden, Dios es amor y te ama.